¿Por qué le quieren ganar a Rodríguez Sá en las elecciones del 11 de junio a Alberto Rodríguez Sá? Porque entendemos que en San Luis el obstáculo principal para tener una sociedad más justa, una sociedad más democrática y sobre todo una sociedad más inclusiva con los sectores populares pasa primero por resolver el problema de la hegemonía de poder concentrada en la convicción de Alberto Rodríguez hay todo su esquema de poder completo, omnipresente en todos los aspectos de la vida institucional desde una perspectiva personalista que impide la construcción de una vida democrática que sirva para un programa que piense en un San Luis con más futuro, con más redistribución de la riqueza con más perspectiva de salida y desarrollo para todos los sectores de la población a medida que el único proyecto de Alberto Rodríguez Sá es sostenerse en el poder por el poder mismo y buscar solo... ¿Solo le importa eso? Sí, porque si vos te fijás las políticas sociales que han llevado adelante solo se han aplicado para el momento electoral, en la previa electoral y después que termina la elección se cierran, se frenan y se vuelve a la situación de incertidumbre de falta de perspectiva, de falta de acceso a recursos de los sectores más necesitados y bueno, tenemos una gestión que no está presente en los barrios que no asiste a los sectores más necesitados y sobre todo que no ha generado alternativas para solucionar el problema de fondo de la pobreza en San Luis entonces todos estos años la pobreza ha ido aumentando año tras año y no se ha ido solucionando habiendo tenido los recursos para hacerlo y no se ha ido solucionando